Concejal Díaz, una larga sesión realmente con muchísimos temas, también pasaron cosas muy importantes en Merlo, ¿no? Sí, la verdad que muchos temas, todos muy lindos, la gran mayoría, ¿no? Algunos son un poquito conflictivos, pero en la gran mayoría, bueno, ustedes vieron, ¿no? Las cosas que se hicieron y que se van a hacer son muy importantes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los festejos del Día de Merlo, del Día de la Primavera, los distintos festivales, bueno, el chaqueño para la vecina, que pasó y que fue un espectáculo extraordinario, que llamativamente fue cuestionado por la gente de Gran de Merlo. ¿Pueden preguntar cuánto salió? Sí, a ellos no les gusta el chaqueño, se ve que no lo consideran un hecho importante, ¿no? Cuando hubo 40.000 personas el otro día, ¿no? Yo estuve, la verdad, a mí me encanta el chaqueño, toda la vida me gustó y es un artista popular y cuando viene, y es lo que ellos no entienden, que acá viene la familia, el otro día había familias completas y ahora, por ejemplo, la semana que viene, en Tuzangó lo hace pago, entonces a una familia, a un espectáculo así, le sale entre 1.500 y 2.000 pesos y acá pudo venir la familia de Merlo y ver al chaqueño en un evento que quizás en su vida lo puedan ver, así que realmente tendrían que haber hoy haberse sumado a las felicitaciones del gobierno que ha podido hacer una cosa así, pero bueno, tenían otra idea y realmente no se entiende mucho a qué apunta, ¿no? Así que bueno, después hubo varios temas, temas relacionados a la 1, experiencias muy importantes que está desarrollando, temas vinculados a educación, bueno, la verdad que fue una sesión muy linda, excepto, bueno, por la actitud de estos muchachos que siguen sin encontrar la brújula, ¿no? La concejal, pero bueno, aparte hay un tema que tiene que ver con este viaje de la concejal Monzón, el cuestionamiento si usted viajó, no viajó, si fue en receso o si fue en actividad, y realmente, ¿dónde está la traba? Y yo creo que están queriendo negar lo evidente, ¿no? Y esto pasa en varias cosas, en este tema del famoso viaje de Monzón, es imposible que Monzón reconozca o que diga que no, que no viajó, si es tan simple. Si a mí me dicen, como la otra vez dijo Menéndez, el concejal Díaz se fue a ver el Mundial, yo no fui a ver el Mundial, estuve acá, creo que alguno de ustedes también estuvo, en alguno de los partidos de día de semana que la Presidenta dispuso una pantalla para los muchachos, los trabajadores, y los días que cayó el fin de semana lo vi con mi familia, la pasé bar, la pasé muy bien, no viajé, pero no sé de dónde saca esa información. Pero aparte es otra historia, el tema es que nosotros queremos saber si Monzón se fue de viaje conveniente, a los efectos de regularizar la situación de acá del Consejo, porque si se fueron sin pedir autorización y cobraron el sueldo estando de vacaciones, está mal eso. Después la vida particular es otra historia, nadie se mete, un problema, si tuvieron ganas de ir de viaje, si fue un viaje por ahí junto para ver, yo que se cuestione relacionada a su función de concejal, es parte de la vida personal. Entonces si es una cuestión puramente institucional, tranquilamente Monzón, dice, sí, efectivamente, yo estuve en Europa, estuvimos recorriendo, fuimos a participar de varios congresos, porque ella es especialista en educación, dice, y con eso ya está. Pero niega, 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 entonces nos obliga a nosotros a seguir requiriendo al Ministerio del Interior y a Migraciones, si efectivamente Monzón viajó o no. Y bueno, y en eso estamos. ¿Qué consecuencias habrá teniendo en cuenta que esto está siendo investigado por la Comisión de Interpretación y Reglamento, que pasará la justicia y la falta de predisposición por parte de este bloque a resolver estos diversos inconvenientes? Y en primer lugar, si viene alguna información oficial de que Monzón efectivamente estuvo en Europa cuando tenía que estar trabajando acá, y bueno, ahí habrá que ver. Si viene información oficial que efectivamente no viajó a ningún lado y que estuvo en la Argentina, según tengo entendido, ella dijo que estuvo cuidando a la abuela en una provincia que no sé cuál es, y si efectivamente fue así, y bueno, ningún problema tampoco, pero si nos informa que efectivamente estuvo fuera del país, tendrá que verlo las comisiones respectivas a ver qué tipo de sanción le cabe.